Como decía Plaini, felicitarlos a todos por este acto ejemplar que se ha organizado en la primera sección electoral y que creo que es el marco ideal para constituir la corriente nacional del sindicalismo peronista en la primera sección electoral. Hoy es un día histórico. Hace 200 años empezaba a vivirse los albores, como bien decía el locutor de la Nación. Estábamos en vísperas del cabildo abierto del 22 de mayo. Y aquí, en 3 de febrero, en la primera sección electoral, como fue hace unos días en Loma de Zamora, en la tercera sección electoral, toma cuerpo también esta corriente nacional del sindicalismo peronista en el distrito más importante de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Y con una tarea fundamental, como decían los compañeros, la corriente está para consolidar el proyecto nacional y popular, para profundizar el proyecto nacional y popular. Y una tarea fundamental, más allá de lo que hagamos a lo largo y a lo ancho del país, es recuperar el triunfo en la provincia de Buenos Aires para la causa nacional y popular, y que vuelva a ser, gracias a los trabajadores organizados, esta provincia de Buenos Aires, el bastión del movimiento nacional y popular en la Argentina. Compañeras, sí compañeros, va a volver Néstor, con la JP, con la Juventud Sindical, con los trabajadores, con todo. Pero en este encuentro yo le agrego solamente un par de reflexiones, que tienen que ver con la tarea que tenemos por delante. Ya lo decían recién los compañeros, que nosotros hemos vivido en la década del 90, el intento más claro y más efectivo por desnaturalizar al peronismo. Creo que en la historia política argentina no se ha dado una tarea de contrabando ideológico como la que se dio en los 90. Lo que no pudieron hacer con la dictadura militar, lo trataron de hacer usando los símbolos, la cara, el rostro, los símbolos del peronismo, la cara, el rostro de Perón y Evita, y hasta las fechas históricas del movimiento peronista. No hay que recordar que fue un 17 de octubre que reglamentaron el derecho de huelga cercenando a los trabajadores algo fundamental. Un primero de mayo lanzaban medidas de flexibilización laboral. ¿Y esto con qué sentido? Con el sentido de confundirnos, con el sentido que el pueblo argentino pensaba que no iba a entender lo que era el peronismo. Y ahora, como bien decían los compañeros, van a insistir con ese camino. Porque si no confunden al peronismo, si no fracturan una parte de nuestro pueblo, es imposible que alienten la más remota esperanza de frustrar nuevamente los sueños, los ideales de dignidad y de justicia social de nuestro pueblo. Por eso en esta provincia de Buenos Aires la tarea es fundamental. Como bien decían los compañeros, para ser peronista no hay que decirlo, hay que hacerlo en la práctica diaria. Y los que tienen funciones de responsabilidad, los que tienen funciones de conducción, tienen que hacerlo, hay que practicar la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la unidad latinoamericana. Y acá sabemos bien lo que hemos luchado y resistido al neoliberalismo en la dictadura y también en la década del gelosidio social, en los 90 que recién después de Perón, el primer gobierno peronista en la Argentina ha sido los gobiernos que practicaron la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la unidad latinoamericana. Y ese gobierno fue el de Néstor Kirchner y el actual, el de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Por eso digo que la tarea que tenemos como corriente nacional, sindical, peronista, es una tarea ardua, es organizarnos para que como emblema donde haya un trabajador haya una célula de la corriente nacional del sindicalismo peronista. No importa que este trabajador sea metalúrgico, legislativo, de la construcción, camionero, de obra sanitaria, de donde sea lechero, remisero también, o del CEAMSE, no importa de donde sea, lo que importa es que esas compañeras y compañeros empiecen a tejer como nos enseñó Perón, la organización que garantice esos objetivos que nos planteamos, el triunfo electoral y la profundización para alcanzar la justicia social plena. Nosotros creemos, como lo dijeron todos los compañeros y como nos ha marcado el compañero Hugo Moyano, que sabemos que nadie sabe más que un trabajador. en cada actividad en cada actividad que desarrollamos, ya nos acostumbramos en el 90 que nos traían los cerebros de afuera porque decían que no servíamos para nada y así nos dejaron la Argentina. hoy, donde nos dejan un lugar en la organización de nuestras actividades, esas actividades funcionan. Por eso tenemos que capacitarnos cada día más para ocupar todos los espacios, no sólo los selectivos, los espacios que hagan a nivel municipal, a nivel provincial, en los distintos entes que garanticen que el esfuerzo del Estado llegue a aquellas compañeras y compañeros que más lo necesitan y a través de eso que generemos con inventiva, con trabajo y con desarrollo las fuentes laborales que hacen falta para volver como en la época gloriosa de la Argentina a tener desocupación cero compañeras y compañeros. Eso es la dignidad, eso es peronismo, eso es justicia social compañeras y compañeros. Démonos a la tarea porque vale la pena y en esa tarea si la empezamos a desarrollar, si empezamos como decía Arguello a formar los cuadros ese sueño de nuestro conductor el compañero Hugo Moyano de que en algún momento una mujer o un compañero surgido de la fila del movimiento obrero llegue a la Casa Rosada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!